Jueves de novedades en Huracán, porque esta mañana se reincorporá a los centramientos Iván Arquiaga, uno de los últimos jugadores contagiados de COVID. Esta semana tuvo que ser aislado Lucas Meroja, también positivo, y que se va a estar perdiendo lo que es el cierre de Huracán en la Copa Liga Profesional. En cuanto a los últimos infectados, hay que decir que muy probablemente vuelvan a la titularidad tanto el colombiano Moya como Jacob. Se espera por la respuesta del Mosquito Silva, que si bien fue uno de los primeros en volver a entrenarse después del contagio, la respuesta física no fue la mejor. Se perdió algunos entrenamientos, pero esta semana sí ya se pudo acoplar a la par de sus compañeros. Otro jugador que viene trabajando para su vuelta a las canchas es Facundo Cambeses. La semana pasada pudo entrenar a la par del resto del plantel, pero más allá de eso, en el cuerpo médico y el cuerpo técnico entienden que no es momento de acelerar su vuelta. Y que teniendo en cuenta el parate de casi tres meses, la inactividad y que solamente queda un partido de Huracán en este semestre, lo mejor es que el domingo contra el Independiente siga atajando Sebastián Mesa. Y que de esta manera Cambeses, al igual que César Ibáñez, que el último fin de semana fue al banco con reserva y no sumó minutos, pueda apuntar directamente a lo que será la pretemporada y ponerse a tono para la segunda parte del año. Esperando, claro está, previamente ser parte de los elegidos por el Bocha Batista para representar a Argentina en los Juegos Olímpicos. Por otro lado, ya hay un jugador que se empieza a despedir de Huracán. Lo veníamos contando ya en las últimas semanas que Andrés Chávez no va a continuar después de junio cuando venza su contrato. Pero incluso no tendrá la posibilidad de hacerlo en cancha porque sigue recuperándose de un desgarro. Así que el ciclo de Chávez ya está finalizado independientemente de que, por supuesto, siga trabajando junto al plantel. Dicho sea de paso, también podemos confirmar que Diego Mendoza no va a continuar en el globo de cara a lo que viene. Su vínculo también finaliza a mediados de año. Al igual que el de otros jugadores del club, muchos de ellos juveniles que vamos a estar repasándole un informe en los próximos días. Pero que la intención es que ellos sí puedan seguir. No olviden suscribirse al canal. Nos vamos acercando ya a la barrera de los 900 suscriptores. Una locura en casi dos meses. La verdad que muchísimas gracias por eso. Por cada uno de los comentarios, las muestras de aliento para que podamos darle continuidad. Dejen su comentario a ver cómo calificarían también el paso de Andrés Chávez por Huracán. Si creen que el club debería hacer el esfuerzo por retenerlo o si es una etapa finalizada. Los leo.